Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tu puedes hacer es desear regresar Lo mejor de tu vida si yo no lo puedes negar Y lo peor de mi vida es que te voy a caer Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor hasta tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvídate, así me dicen mis amores Afortunada y sin que te perdas Tengo cariños que sí son mejores Inolvídate, así me dicen y no sufres Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones La mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Y para olvidar mi amor hasta tener que llorar Nunca olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis amores Afortunada y sin que te perdas Tengo cariños que sí son mejores Inolvídate, así me dicen y no sufres Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones